Este es un informe especial. Hay detenciones justamente en San Pedro Sula, Orlin Castro. Especial. Así es, buenas tardes, licenciada María Arteaga, Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital. Nos encontramos en el municipio de La Lima, Cortés. Hace unos minutos, miembros de la Policía Nacional Preventiva asignados a este sector, le dan captura a dos jóvenes. Se les ha decomisado droga, dinero en efectivo y algunos apuntes. Su comisario Funes, buenas tardes, su comisario. Buenas tardes. Primeramente, darle gracias a Dios por la oportunidad de estar con vida y poder servir a la población. Efectivamente, mediante un trabajo de vigilancia de varios días, hemos estado montándole vigilancia para poder dar, pues, con la captura de miembros supuestamente activos de la bandera de la Mara MS, que se encargan de la distribución de la droga en el sector de La Lima, Cortés, San Manuel Cortés. Entonces, una ardua labor de vigilancia logramos el día de hoy con la captura de dos miembros que se dedican a la distribución, repartición, de lo que es la supuesta droga en este sector. ¿Qué cantidad de dinero? ¿El dinero es producto de la venta, su comisario? Como usted ve, el dinero es producto de la venta, ahí tenemos 8.600 lempiras de comisados de la venta. Tenemos libretas de apuntes donde ellos anotan lo que van vendiendo. Tenemos la droga, supuesta hierba seca, supuesta marihuana, piedras de crack, 170 puntas de supuesta cocaína, polvo blanco de supuesta cocaína, que si usted puede ver, en efecto, las libretas de apuntes están anotadas a todas las personas que le están comprando a ellos, porque ellos venden al contado y al crédito, según se logra ver, en las libretas que tienen ellos de apuntes. ¿Cuál es el rol de ellos dos en la estructura? En la estructura, el rol de ellos es nada más distribuidores. Ellos son los que se encargan de distribuir nada más, hacer el tipo de trabajo nada más distribuidores. Ellos se encargan de distribuir la droga en estos sectores. Muchísimas gracias. Su comisario Funes Peralta, jefe de la Policía Nacional Preventiva, en el municipio de La Lima, podemos observar dinero en efectivo, varias puntas transparentes ahí, conteniendo en su interior cocaína, también varias bolsitas conteniendo en su interior herba seca, supuesta marihuana, piedras de crack, una bolsa de piedras de crack, y también varios apuntes que se les ha decomisado, también una calculadora para sacar las cuentas, se les ha decomisado a estos dos jóvenes en el sector de La Lima. Buen trabajo policial a esta hora, este fin de semana, en este sector. Con este contacto a esta hora, con las imágenes de mi compañero Carlos, el Dinámico Pérez, retornamos nosotros a Estudios Principales. ¡Gracias!